Mi nombre es Joséán Pérez López, soy comisario del ejido Tila y ahora sí que mi oficio es campo de trabajo. Bueno, lo que a mí me gustó más es sobre los, primero los compañeros que también que ellos se sintieron genial pues, se sintieron bien todo porque es la primera vez que vio de lo que pasó en el 2016 con la gira de la compañera Mari Chuy. Y entonces hoy nos damos cuenta pues nosotros nos sentimos contentos, agradecidos por las organizaciones en diferentes pueblos que no solo el ejido Tila, sino que también es a nivel nacional e internacional pero hoy es a nivel mundial, que por el mismo gobierno que no da la justicia, ¿por qué? Por esa razón es que cada pueblo se empezaron a organizarse, así como estamos igual y entonces pues lo que también se dio de entender las imágenes en cada pueblo, los pueblos originarios, que no hay esa justicia. Y por eso se empezó a existir las organizaciones. Y cuando el gobierno nos ve organizando en esta forma, entonces el gobierno no nos quiere vernos. ¿Qué es lo que nos hace? Pues ahora sí que es intimidarnos, sacando la Guardia Nacional, la Policía Estatal, lo que son los paramilitares. Entonces, eso es lo que nos empieza a intimidarnos, a amenazarnos. Pero hoy que igual nos dimos cuenta sobre la documental de la compañera Mari Chuy, pues es un ejemplo para el pueblo. Es un ejemplo cómo va caminando, cómo va avanzando. Como dice a la compañera Mari Chuy, que ella no va por el dinero, no va por ningún peso, sino que va a defender lo que es tierra y territorio. Entonces eso es lo que yo entendí sobre las imágenes, lo que estaba dando. Igual pues ahí vimos pues igual los hermanos que le querían quitar sus tierras por parte del gobierno. Entonces las tierras pues ahora sí que como dice que es quien trabaja, como dice Zapata. Y entonces por esa razón, y eso es lo mismo lo que estamos igual, peleando igual de las 130 hectáreas que nos quiso expropiar el gobierno. Y ahora sí que salió el decreto el 17 de diciembre de 1980, que es Juan Sabines Gutiérrez. Y entonces ese es el problema que hoy lo tenemos igual, hasta la fecha. Y por eso el mismo pueblo también elegido, Tila, tomó su autolibre determinación y la autonomía el 16 de diciembre del 2015. Y por esa razón ya se empezaron a darse cuenta que está uno dividido, ahora sí que en las políticas pues no trae nada bueno, simplemente es muerte de vida. Ya no es vida pues sino que es muerte. Y por esa razón, en esa forma nos empezamos a organizarnos como parte del Congreso Nacional Indígena y aún seguimos invitando a los hermanos y las hermanas y los jóvenes iguales, los futuros. Porque no solo nada más el Congreso Nacional Indígena solo piensa en sí mismo, sino que piensa también los días de atrás. Porque como dice Manuel López Obrador, cero corrupción, pero no lo está viendo hacia abajo, a dónde está la corrupción. Y por esa razón, eso es lo que me dio de entender, pues yo me siento contento por ver la documentación, todo lo que mostró la compañera Marichuy, porque se empezó a nombrar lo que es el Consejo Indígena de Gobierno, por lo mismo el gobierno ya no toma en cuenta como gente indígena, no da justicia y tal como lo pide el pueblo originario. Entonces, eso es lo que yo le entendí y pues yo me siento agradecido con ustedes igual, pues ojalá que igual, de igual manera que no sea la primera ni la última vez, pues bienvenido aquí en nuestro ejido Tila. Tila es grande, no es un poquito, sino que abarca los 5.405 hectáreas, que nosotros lo estamos protegiendo. Igual también gracias a los hermanos de los 836 capacitados, que ellos solicitaron la tierra en el año de mil, del 2 de junio de 1903, perdón, 3 de junio de febrero de 1922. Y entonces eso es lo que nosotros le agradecemos a los antepasados, igual a nuestros ancestros, y nosotros seguimos fortaleciendo la lucha y nunca vamos a rendirnos. No nos vamos a vender ni claudicarnos. Entonces esa es la lucha de nosotros, que hoy lo estamos teniendo en nuestro ejido. No diálogo con los gobiernos, porque al momento de diálogo nos ofrece cárcel. Entonces eso es lo que yo le entendí. Mi parte favorita, pues ahora sí que, como la compañera Marichuy, que pasó a invitarnos, nos pasó a invitar y todo, pues ahora sí que nos dio ese ánimo, pues, seguir adelante la lucha, sino que no seguir detrás, sino seguir adelante. Eso es lo que yo le entendí a la compañera Marichuy. Bueno, ahora sí que, pues, para finalizarlo esto, pues ahora sí que, pues lo que nosotros vemos, que no solo nada más ahí quedó, sino que va a seguir, va a seguir la lucha. No solo quedó ahí nada más, no porque ya demostró lo que es este, lo que es la documentación, pues hasta ahí quedó, sino que va a seguir caminando. La gira seguirá, nunca tiene fin, la lucha pues tampoco, sino que vamos a seguir adelante.